Y le faltan tres jugadores importantísimos y se les nota Mientras estuvo Valdivia, Suazo, hubo sus cositas como esta, la apertura de la cuenta no falla, está de retorno Humberto Suazo La apertura de la cuenta era una muy buena jugada, colectiva Buena jugada nuevamente Valdivia, involucrado Carmona, que habitualmente no lo vemos en esa posición, y me gustó mucho en esa posición, creo que es un gran, gran partido Nos vamos al segundo tiempo Qué jugada de Alexis Sánchez, define muy bien abajo A la ratonera derecha de Aguad Lo que pasa es que Alexis Sánchez, como decimos en el fútbol, cuando agarra moto, es difícil para él Cimentando ya el triunfo cómodo de Chile No fue tan mezquino Israel, no fue tan defensivo, pero... Como Irlanda, por ejemplo Sí, pero un equipo blandito Como Irlanda, pero de verdad un equipo discreto Sí, blandito, inocente Le dio todos los ángulos a Chile para atacar El partido expiraba Hubo muchas modificaciones en el equipo de Bielsa Jugada por la izquierda Y golazo de Tello Uno que particularmente se jugaba mucho en este encuentro Mira el gesto de los compañeros, ¿no? Sí, lo van a abrazar como dándole el apoyo Mira, están todos Qué bueno por él Insisto, es un jugador que puede otorgar mucho a la selección Sin embargo, tengo la sensación de que Bielsa lo tiene considerado como el último eliminado ¿Crees tú? Sí, tengo esa sensación Yo tengo la sensación A mí me encantaría que no Yo tengo la sensación que va a ser Gonzalo Fierro ¡Gracias!